Inecuación 3x más 5 menor o igual que 4x más 4 por 2 menos x. En principio las inequaciones son iguales que las ecuaciones. Entonces, vamos a obviar que aquí hay un menor o igual y vamos a trabajar igual que si fuera una ecuación. Aquí aplico la propiedad distributiva y me queda 4 por 2 es 8 menos 4x. Lo paso todo para la izquierda y me queda 3x más 5 menos 4x menos 8 más 4x menor o igual que 0. Menos 4x más 4x es 0. Me queda 3x menos 3 menor o igual que 0. El menos 3 que está restando pasa sumando. Y me queda 3x menor o igual que 3. Y esta inequación no tiene ninguna variación porque el número que está delante de la x es positivo. Esto sería igual que una ecuación. El 3 pasa dividiendo, queda x menor o igual que 1. Es decir, que las soluciones son todos los números hasta el 1. Distinto sería si me hubiera quedado esto. Si me queda un número negativo delante de la x, tengo que cambiarle el signo de todo y darle la vuelta al menor o igual. Esto sería igual que 3x mayor o igual que menos 3. Y me quedaría x mayor o igual que menos 3 partido 3. Es decir, x mayor o igual que menos 1. ¿Vale? Primera inequación. Segunda inequación. Con denominadores. Verás que es igual que si fuera una ecuación. Esto sería 2x menos 5 partido 3. Más 4 por 3x menos 1. Mayor que 1 menos 2x. Más 2 menos x partido 4. Primero, pones un 1 donde no hay denominador. Haces el mínimo común múltiplo que es 12. Y multiplicas 12 por cada uno de los factores de la, en este caso, inequación. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora divido 12 entre 3, 4. Pongo 4 por 2x menos 5. Más 12 entre 1, 12. Por 4. 48 por 3x menos 1. Mayor que. 12 partido 1. 12 por 1 menos 2x. Más 12 entre 4, 3. Por 2 menos x. Ahora multiplico. 4 por 2x. 8x. Menos 20. Más 48 por 3 es. 144. x menos 48. Mayor que. 12 menos 24x. Más 6. Más 6. Menos 3x. Puedo también pasar las x a un miembro y los números a otro. Y me quedaría. 8x. Más 144x. Más 24x. Más 3x. Mayor que. 12 más 6. Más 20. Más 48. ¿Y ahora? ¿Qué? 35 más 144 es 179x. Mayor que. 86. Queda una cosa tan fea como esta. El que se lo ha preparado no se lo ha preparado. Ni para enseñar ni para nada. ¿Has pillado el mecanismo? No. Lo importante es lo del final. ¿Vale? Lo del final de que. Si al final te queda un número negativo. Tienes que cambiar el signo de todo. Y cambiar de lado esto. Y ya lo haces. Venga. Venga. A little bit conversation. Baby. Más orillena. No me lo he intentado. Ve.